Bueno, aquí es el pasillo. A ver, le mando a Silvia modelando. Pero yo estoy comiendo a modelar. No, con calentudia. Pero yo creo que ya estoy... Papá decía antes. Pero yo veo que siempre se ve oscuro, aunque estén con estos bombillos. La verdad. Esta es la cama... ¿Cuál es esta cama? Esta es la cama que armaron, creo. ¿Cuál es esta? Esta es la cama que tenías en la modelo. Digo yo, vos pensé que entonces la cámara la viro como vieja. No sé si es que era vieja. No sabía. ¿Y la cámara de Wendy la tiene aquí? No. ¿Quién la tiene? Se la llevó a la cámara. ¿Se la llevó? Esa lo rector. Y ya está ahí anda baja la batería. Ah. Sí. Este es el cuarto de... Este es el cuarto de quién? El cuarto de quién es este. El cuarto de él. Bueno, vamos allá al pasillo. Aquí es la cocina. Ajá, estas son las puertas. ¿Dónde está este de charlitos? Las puertas. Esta es la parte del comedor. La parte del comedor. Esta es la bujía. Ahí está la cocina, la refri. La puerta. Ajá. Ya se está descargando. Yo pensé que traía acá. Ajá. Aquí están cocinando por la orilla de la ventana. La parte de afuera. Esta es la otra. La vista al cuarto. Vamos a ir a este primero. Bueno, aquí tienen unas cosas. Lo de los baños que todavía no están terminados. Los juguetes de los chavalos. A ver aquí. El otro cuarto. El inodoro. El inodoro. Aquí tienen papel higiénico. Ya saben para qué se ocupa. El inodoro. El lavamanos. Y el baño. Que le falta todavía ahí. Correcto. Y ya por la parte de afuera. Vamos a ver la parte de afuera. Me queda compra luz aquí. Esta es la parte del lavandero. La parte de tender la ropa. Que dice Manosilio que se tiene que subir. Está un... Para poder... Esta es la puerta que... Que viene para el patio. La salida. Ahí están con alfombra y todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero es. Le agarra en la... Correcto. Y de aquí. La vista. Desde aquí para la calle. aunque están los bombillos encendidos casi no casi no se ve bien por la luz de enfrente vemos otra vista a la cocina la cocina la que es más clara ¿qué se siente? la calentura yo no lo despido ni aquí me comienzo como a las 3 de la mañana me tomé dos así para poder irme a bañar me tomé dos para poder irme a bañar para poder tocar ese árbol en la mañana donde duerme los niños aquí ven los niños y ya? hace Daniel no le gustó hablar acompañada no no porque cuando a veces que no tiene salle yo lo paso aquí conmigo pero hay fumado esta es la